Conectas Podcast. Para muchos norteamericanos el hombre nunca llegó a la luna. El atentado del 11 de septiembre fue maquinado por Bush. Las vacunas contra el COVID-19 tenían un chip ordenado por Bill Gates. Un estado profundo controla los medios y el gobierno de ese país y Donald Trump libra una guerra contra esas fuerzas oscuras. Por eso no era de extrañarse que poco después del atentado contra el expresidente surgieran teorías conspirativas viralizadas en las redes sociales. Aunque para ser justos, Estados Unidos no es el único lugar donde florecen esas ideas. Hoy en Tenemos que hablar, Trump, Fakes y la edad dorada de las conspiraciones. Hola, soy Mauricio Saenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina Realizado por la mesa editorial de Conectas La plataforma periodística con miembros en 19 países de la región Lo que vimos en los videos que dieron la vuelta al mundo comprueba que a veces la realidad supera la ficción. Con la bandera ondeando en el fondo, Trump se levanta entre los guardaespaldas con el rostro ensangrentado mientras alza el puño y arenga a sus seguidores. Una imagen tan perfecta que de inmediato algunos dijeron que solo podía hacer un montaje del propio Trump para convertirse en víctima. Pero para otros se trató de un complot del Estado profundo que fracasó por voluntad divina para demostrar que Trump es un enviado de Dios. Hoy vamos a hablar sobre las teorías de la conspiración, su historia y también cómo afectan a las democracias incluso en América Latina. Y para eso estamos con Cristian Asensio, editor de Conectas. Bienvenido Cristian. Hola Mauricio, un gusto estar acá nuevamente. Lo dice la BBC. El 17% de los estadounidenses cree que una secta de adoradores del demonio controla los medios y el gobierno mientras se dedica al secuestro masivo de niños. Otro 30% sigue convencido de que a Donald Trump le robaron las elecciones de 2020 y un 36% sostiene que una élite mundial planeó la pandemia del COVID-19. Pero eso no es nuevo. Desde hace décadas muchos creen que los extraterrestres ya llegaron y que la Fuerza Aérea oculta esa información. Sí Mauricio, es paradójico que el mismo país que tiene más de 300 premios Nobel, 8 de las 10 mejores universidades del mundo, que tiene incluso a Silicon Valley desde donde han surgido avances tecnológicos que están modelando nuestro presente y nuestro futuro, sea el mismo en que un presidente, hablo de Donald Trump obviamente, sugirió inyectarse desinfectante para tratar el coronavirus. Y en el que un grupo de sus fanáticos, influidos por teorías de la conspiración, asaltó el Capitolio, muchos de ellos llevando el cartel de Q, que es representativo de QAnon, este grupo conspiranoico. Pero expliquemos de qué se trata QAnon, Christian, para que lo entiendan quienes no han oído hablar de ese grupo. QAnon es una teoría nacida en un foro de internet en el que un sujeto anónimo que firma con una Q aseguró tener pruebas de que artistas y políticos demócratas conforman una red de pedofilia que amenaza a Estados Unidos. Sus miles de seguidores afirman que Donald Trump, escucha bien esto, es un héroe que lucha contra esta red y contra lo que llaman el Estado Profundo. Eso sí suena como muy descabellado. Sí, es muy absurdo, pero muchos se lo creyeron a tal punto que asaltaron el Capitolio y también está el caso de un sujeto que inició una balacera en una pizzería de Washington. El tipo fue a exigir que le mostraran el sótano de la pizzería donde supuestamente estaban los niños esclavos de la red de pedofilia, pero el lugar ni siquiera tenía sótano. Eso y muchos otros casos de violencia demuestran que estas teorías no son propiamente leyendas urbanas inofensivas. ¿Pero por qué los estadounidenses parecen tan propensos a este tipo no de paranoia sino de conspiranoia? Para entender mejor esto, hablé con la académica estadounidense y cientista política Jane Simon. Ella apunta a un problema de desigualdad en la educación. Estados Unidos es un país conocido por ciencia y tecnología, pero no por la calidad de la educación. Tenemos mucha desigualdad de la educación entre territorios, entre estados, entre clases. Tenemos muchos territorios donde la educación no promueve ciencia y tecnología, no promueve una mirada más crítica a la realidad. Hay excepciones, obviamente, como si no podemos hacer una generalización sobre la educación en Estados Unidos en relación a su calidad, sino destacar que la calidad y la forma de enseñar se diferencian entre distritos educacionales. Esto explica por qué muchas de las personas que tienen teoría de conspiración en general no están en posiciones de poder. Y esto va tocando varios temas que explica por qué desconfía. En general, en Estados Unidos, desconfiamos del gobierno, de la élite, y por eso es tan fácil ir llegando a argumentos mucho más populistas, que va planteando una diferencia entre una élite corrupta y el pueblo cierto, auténtico, etc. Pues eso que dice Jane Simon también tiene sentido en Latinoamérica. Cuando hay desconfianza en las instituciones, las fake news y las teorías de la conspiración, pues tienen más posibilidades de volverse virales. Claro que sí, y tocas otro punto muy importante. Acá en Latinoamérica también hemos sido una tierra fértil para la conspiranoia. Por ejemplo, en Chile, mi país, desde el estallido social y el plebiscito constitucional, hemos tenido un auge de este tipo de teorías. Ahora, por ejemplo, estamos en un censo poblacional y varias cuentas conspiranoicas vinculadas a la derecha alternativa o ultraderecha han llamado a no censarse porque, según ellos, se trata de un plan maquiavélico del gobierno y la ONU para saber cuántas propiedades tienen los chilenos, expropiarlos y obligarlos a alojar migrantes. Pero no solo sucede en Chile. Fíjate que aquí en Colombia, durante el plebiscito por la paz de 2016, circularon mensajes por redes sociales que decían que el presidente Juan Manuel Santos era en realidad un agente comunista que impondría contribuciones a los pensionados para pagarles a los guerrilleros de las FARC y que le entregaría el país a esa guerrilla. Claro, y ese periodo en Colombia fue un periodo de alta polarización, un caldo de cultivo perfecto para estas teorías, porque es en esos momentos de polarización en que las personas se encierran en sus ideas. Esto amplificado obviamente por el algoritmo de las redes sociales que termina mostrándonos solo los pensamientos que van acordes a nuestras preferencias. En Argentina hay una organización que se llama Chequeado y que se dedica al fact-checking. Ellos han escrito mucho sobre fakes y teorías de la conspiración. De hecho, durante la última elección tienen varios artículos sobre la enorme cantidad de fakes que circularon a favor y en contra de Javier Milei, el actual presidente argentino. Te invito a escuchar a Matías Di Santi, productor periodístico de ese medio, quien nos explica un poco más sobre el perfil de quienes consumen teorías y fakes. Quienes teorizan sobre las conspiraciones y creen en ellas, tienen sobre todo muchas sospechas de la información oficial. Eso hace que cualquier evidencia científica que uno les dé, que uno les proporcione, no se acomode a sus teorías que tienen que estar de alguna manera sostenidas siempre en falsedades. Por otro lado, siempre ven intenciones oscuras. Una persona que cree en una teoría conspirativa siempre asume que los conspiradores tienen motivos oscuros. Además, siempre suelen tener la convicción de que algo anda mal. Estas personas pueden eventualmente abandonar ciertas ideas, si estas ideas se vuelven insostenibles, pero cuando revisan estas ideas no alcanzan la evidencia que uno les da para contrarrestar la conclusión general de que algo está mal. Algo está mal en lo que me estás contando, no me cierra. Y siempre plantean que la información oficial se basa en un engaño. Di Santi también explica otro rasgo de quienes creen en teorías de la conspiración. Pensar que ellos son héroes. Te diría que las personas que creen en teorías de la conspiración piensan que ellos son víctimas de una persecución organizada. Por ejemplo, en el video Pandemic se puede ver esto porque lo expande al nivel de presentar a toda la población mundial como víctimas de un enorme engaño que está siendo divulgado por los medios y hasta por nosotros mismos como cómplices involuntarios. Los teóricos conspirativos se ven a ellos mismos como héroes que están combatiendo contra conspiradores malvados. Cristian, acuérdate que Humberto Eco decía que las redes sociales le dieron al borracho del pueblo el mismo nivel de difusión que al premio Nobel. Aunque para ser justos las falsas conspiraciones tampoco es que hayan nacido con las redes sociales. Populistas o manipuladores hemos tenido siempre. Una de las teorías de la conspiración más documentada es la del rey Felipe el Hermoso de Francia que para apoderarse de los bienes y el tesoro de los caballeros templarios los acusó de herejes que adoraban a Satanás y los asesinó masivamente. También están las miles de leyendas que les han inventado desde la Edad Media a los judíos como que raptaban niños para sacrificarlos por ejemplo. La mayoría de estos mitos eran inventados por la envidia y resquemores que generaban debido a su rol de prestamistas en esa época. Ya en el siglo XX se inventó que tenían un plan secreto para apoderarse del mundo y que había incluso un documento que lo probaba los protocolos de los sabios de Sion que fue justamente inventado para justificar los progroms contra los judíos en la Rusia zarista. Pero hoy todavía hay gente que cree que los protocolos son reales. Incluso Hitler usó ese libro como argumento de su antisemitismo y ahora algunos lo vinculan con el famoso QAnon. Pero la pregunta obvia es ¿qué podemos hacer para evitar caer en fakes y teorías conspirativas? Hablé justamente sobre eso con Blanca Pereyó periodista redactora de Neutral un medio español dedicado a la corroboración. Ese medio ha realizado un trabajo notable en desmentir noticias falsas que circulan en torno al cambio climático. Escuchemos a Blanca. Pues yo creo que la clave está en buscar siempre las fuentes oficiales, medios de comunicación con cierto peso y más fiabilidad. O sea, no portales web de estos que surgen ahora sin más y que se hacen pasar por medios cuando realmente no lo son. Y consultar siempre el trabajo y vamos a seguirlo de cerca, el trabajo de las verificadoras. Ver si ese contenido lo han verificado ellos, hacérselo llegar a través de redes o los canales que estas tengan para comprobar que algo es verdad. Como usuario propio, pues también existen ciertas herramientas al alcance de uno mismo, como puede ser la búsqueda inversa de imágenes en Google, por ejemplo, que es algo que puede sonar como súper complicado, pero en realidad es muy fácil y está al alcance de todo el mundo, que es básicamente enseñarle una foto a Google y igual te dicen qué páginas está. O sea, si puedes ver si esa foto se ha compartido antes, si es actual, si está manipulado, además. Y es algo muy rápido, muy eficaz, que ya te digo, está al alcance de todo el mundo y permite de manera muy rápida conocer un poco sobre el contexto. Pero como digo, el trabajo de las verificadoras en este tipo de situaciones es fundamental y como ciudadanos usuarios de plataformas, seguir su trabajo a diario creo que es algo que debería hacer mucha gente y sobre todo en este tipo de situaciones. A lo dicho por Blanca Perilló, le agregaría un consejo de Matías Di Santi de Chequeado. Hacer una pausa antes de compartir es que muchas veces compartimos información de redes sociales sin estar seguros de su contenido. Casi como por si acaso. Es un error. Ante la duda, siempre es mejor abstenerse. Sí, pero en la práctica también es muy fácil caer en compartir, sin mucho análisis, sobre todo lo que nos envía alguien en quien uno confía, alguien de nuestro entorno, ¿o no? Sí, porque confiamos en quien nos envió ese mensaje. Ese es el éxito de las fake news. Lo concreto es que muchas de las noticias falsas y las teorías de la conspiración apelan a nuestros miedos, a nuestras ideologías, a nuestras desconfianzas hacia el poder. Y esta desconfianza hacia el poder nace muchas veces de hechos. ¿Cuántas veces hemos visto que efectivamente poderosos se confabulan para aprovecharse de sociedades? Por ejemplo, poniéndose de acuerdo para subir precios artificialmente. Eso lo hemos visto en Latinoamérica. En Chile, por ejemplo, farmacias se pusieron de acuerdo para subir precios de ciertos medicamentos. Pero eso no quiere decir que cada cosa que ocurra en el mundo tiene que ver con un poder en las sombras o una conspiración justamente orquestada desde mis enemigos ideológicos. Por eso hay que aplicar esa frase de la ciencia que dice que ante afirmaciones extraordinarias, pruebas extraordinarias. Bueno, y para completar, esta semana ante la renuncia de Joe Biden a la candidatura, algunos salieron a decir que no vale porque el presidente ya estaba muerto y que sus últimas imágenes son de inteligencia artificial. O sea que ese es un tema para nunca acabar. Muchas gracias, Cristian, por tu reporte. Una locura eso. Gracias a ti, Mauricio. Nos vemos pronto. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.